Jove María, gracia plena Arrepiéntete, hijo del diablo! Arrepiéntete, hijo del diablo... Eso son lo que yo resucito Esto es un parreo de esos que te vuelve loca Esto es un parreo de esos que te vuelve loca Toca, 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 toca Arriba la mano de los apostólicos romanos Arriba la mano de los apostólicos romanos El que no hace palmas es el hijo del diablo ¿Quién? Palmas, 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 palmas ¡Oye, oye, oye, oye! A esos son los que Dios resucitó ¡Oye, oye, oye, oye! Ponte como una corra, ponte, mueva el culo, ponte la cabeza Se mueve como una corra, ponte como una corra, ponte Mueva el culo, se mueve como una corra, se mueve como una corra Ponte como una corra, ponte, mueva el culo, ponte la cabeza Se mueve como una corra, ponte como una corra, ponte Mueva el culo, se mueve como una corra, se mueve como una corra Mueva el culo, mueva el culo, se mueve como una corra Mueva el culo, mueva el culo, se mueve como una corra Mueva el culo, mueva el culo, mueva el culo, mueva el culo No me caso ni a palo Todos los solteros con la palma Palmas 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 Y DJ Liendo Tengo DJ Mix 3